La verdad que esto también tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Es una provincia diversamente productiva. Es una provincia donde tenemos el tercio de la producción de alimentos que genera Argentina. Tiene que ser lo que es Córdoba, ¿no? Pero pese a eso también hay un montón de familias, la mitad de las familias productoras corlovesas que están incluidas en estos programas. Porque nosotros queremos mucha producción, producir cada vez más para exportar más, para generar los recursos que el país necesita. Pero queremos hacerlo con productores. Ese es el enorme desafío. Queremos que la gente pueda tener una oportunidad de vida en el lugar donde nació. Y eso no es menor. Y me parece que estos programas tratan de generar una oportunidad de desarrollo, de trabajo personal y familiar único. Porque, como dice nuestro gobernador, nosotros tratamos de no subsidiar el desempleo, sino alentar al empleo. Y el empleo tiene que ver con esto. Con animarnos a construir cadenas productivas, fortaleciéndolas, innovándolas y también creándolas. Y hay un sinfín de actividades, un sinfín de actividades que están vinculadas a un montón de cadenas productivas, un montón de verticales que realmente gracias al esfuerzo de ustedes las podemos poner en valor. Por eso que no tengan ninguna duda de que vamos a seguir trabajando en este sentido. De hecho, dentro de los temas que hoy vamos a tratar y trabajar, hay un componente último que se lanzó hace poco tiempo, que significa Agro 21, que es un programa que tiene mucha fortaleza, que lo vamos a estar desarrollando, que nosotros venimos trabajando para comprometer muchos recursos. Y estos recursos son importantes porque, en definitiva, es un esfuerzo del gobierno provincial porque el gobierno provincial toma financiamiento, pero, en definitiva, lo traslada a nuestras familias, las que más necesitan, las que necesitan oportunidades, a costo cero. Y eso es lo importante. Porque, en definitiva, cuando el Estado provincial hace estas inversiones, está pensando fundamentalmente en el desarrollo de la infraestructura y en el desarrollo de la familia cordobesa desde el punto de vista productivo. ¡Gracias!